Voces gritando La gente pasa delante de mí y no estás aquí La noche ha estado tranquila hoy, la lluvia dejó de caer Pero estas voces siguen al amanecer Y el apartamento se ha vuelto gris La cama con que tanto soñé dormir contigo está Desplazándome Y siento calor Y creo que son Juntos el sueño y el dolor Voces gritando dentro de mí Y tú sin venir Niños jugando Ruidos del bar, mil coches sin parar Algún llanto lejano y algún loco en el portal Que alguien se calle Que voy a estallar Tu sombra atrapada en el desván Tu risa grabada ante ayer Tus fotos que me miran Sin saber que hacer No dejes tu huella nada más No habrá que acostumbrar No habrá que acostumbrarse a perder No habrá que acostumbrarse a perder Y tú sin venir No habrá que acostumbrarse a perder 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 Gracias.